Quítate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Iniciamos el programa número 140 de Al derecho y al revés. Y aquí estamos con Mercedes Jones, firmes. ¿Cómo te va, Mercedes? ¿Qué tal, Ale? Acá en un día desafiante, ¿no? La verdad que sí. Donde la mitad de nuestro equipo no está en piso. Están descansando Marta Ollanarte, Carlos March. Así es. Esperemos que estén escuchando y nos manden algunas sugerencias. La verdad es que los extrañamos, pero no es que realmente los necesitemos tanto. Sobre todo porque no están. Que vengan y ahí se harán imprescindibles. La verdad es que sí, pero hay una cuestión con respecto a los temas del programa, los próximos temas, y la necesidad, antes de que vos presentas a nuestro invitado especial, de que aquellas personas que nos estén escuchando quizás puedan participar sugiriendo, después vamos a dar los datos de cómo contactarnos, pero sugiriendo qué temas querrían que nosotros tratemos a lo largo de los próximos programas. Y es una invitación que yo me atrevo a decir, pero soy bastante cara dura, porque tengo 73, cumplo ahora en marzo los 73, sí, los voy a festejar con todo, pero desde chiquita escucho radio y nunca se me ocurrió llamar a la radio. ¿Será una cuestión generacional? Me planteo que no se me ocurre. Quizás hay gente de mi edad más corajuda que quiera llamarnos, o gente más joven, pero es una intriga, ¿no?, que tenemos, que van a ser nuestros... Vamos a ver qué pasa, le recordamos a los oyentes que, como siempre, nos pueden llamar al 4325-1220, nos pueden dejar mensaje en el 5254-2353, pueden escribir al derecho y al revés 2017 arroba gmail.com, no actualizamos el mail para marcar el origen del programa, y nos tienen en Twitter en arroba aldereyalreve, y también nos tienen en nuestra página de Facebook, donde en este momento nuestro productor, como siempre, Fede Politi está ya actualizando el programa, abrazo y saludo para él, y al operador de Sudamérica, Gerardo Subirana, el más famoso al sur del río Bravo, así que le agradecemos también su presencia de siempre. Abrimos rapidito, en primer lugar, se está realizando una marcha que, por las imágenes que se ven, es muy significativa, de solidaridad con los padres de Fernando, por el crimen de Fernando Baez Sosa, el horrendo crimen del cual ya hablamos, y ya volveremos también sobre el tema. Y por el otro lado, tenemos en piso, como habíamos prometido, un invitado muy especial, diputado nacional, un hombre del sur, un hombre de Chubut, de Comodoro, específicamente de Radatili, Cuervo por partida doble, podemos agregar, porque es abogado y profesor universitario, pero es hincha de San Lorenzo también, y de gimnasia Comodoro. En el básquet, sí. ¡Apa! Bueno, así que bienvenido, Gustavo. Bueno, muchas gracias, muy amables por la invitación. Un placer tenerte. Hay muchos temas que nos interesa tratar, Gustavo es un diputado muy activo, es un hombre que tiene una cantidad de proyectos que nosotros queremos repasar. Vamos a empezar muy brevemente con una columna que se incorpora al programa. Tenemos un amigo que ha estado con nosotros, ha compartido el programa con nosotros, y que es un destacado especialista en temas de corrupción y transparencia. Hablo de Marcelo de Jesús, que está en Washington, y que a partir de este programa nos incorpora una visión sobre temas que habitualmente se ven con una mirada distinta desde allí, específicamente en este caso referido a la relación del presidente Trump con la justicia de su país. Así que gracias, Marcelo, por la colaboración. Pasamos el audio. Hola, Alejandro. Qué gusto retomar el contacto contigo y la audiencia de Al Derecho y Al Revés. Quería enviar un especial saludo para quienes te acompañan, Marta Ollanarte y Mercedes Jones, y también para Alfredo Popritzky. Tengo dos noticias para esta columna inaugural desde Washington. La primera es la preocupación en Estados Unidos por la intromisión del presidente Trump en el sistema penal para favorecer a amigos o aliados que tienen causas penales. El señor Robert Stone, muy amigo del presidente, fue condenado porque se descubrió que había mentido en su declaración al Congreso y por amedrentar a un testigo para que no contradijera esa declaración. El Congreso estaba investigando la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales del año 2016. En Estados Unidos, luego de la culpabilidad, se abre un mini proceso por el cual los fiscales recomiendan la pena para el condenado y en el caso le pidieron a Stone entre 7 y 9 años. Acá comenzó la intromisión de Trump. Él lanzó primero un tuit diciendo que esa condena no la recibían ni siquiera los narcotraficantes. Ese mismo día, los cuatro fiscales del caso fueron removidos o renunciaron. El secretario de Justicia envió al juez un nuevo escrito, ahora, sin ninguna recomendación de pena. Al día siguiente, Trump felicitó al secretario y no contento con ello, lanzó otro tuit, criticando ahora a la jueza, diciendo que imponía penas tan severas que ni siquiera se le habían impuesto al Capone. El secretario de Justicia, en una entrevista a la cadera ABC, sostuvo que los tuits de Trump le hacían muy difícil su trabajo. Pese a ello, Trump lanzó otro tuit, aseverando ahora que en el juicio a Stone, uno de los jurados había sido tendencioso, abriendo la puerta para que se pidiera la eventual nulidad del proceso. ¿Qué comparación podemos hacer con nuestro país? Primero, desde el punto de vista teórico, el presidente puede dar instrucciones en una causa penal. Pero desde la época de Nixon, los presidentes no las dan y al contrario, los secretarios de Justicia tratan de ser muy celosos de su independencia. Trump, entonces, está desafiando esta costumbre constitucional. La segunda reflexión es que las amenazas al Estado de Derecho pueden venir aún en una democracia consolidada. Tercero, y que tales democracias también tienen anticuerpos que no tienen temor de hacer frente a esas amenazas. Los grandes medios como el New York Times, el Washington Post y también el conservador Wall Street Journal criticaron esa intervención. También, ayer lunes, una nota de más de 1.100 exfiscales criticaron al secretario Barr a quien le pidieron la renuncia como secretario de Justicia. Veamos cómo sigue. Tengo un anuncio parroquial, es que existe un congreso mundial de ONGs para el 14 al 17 de abril en la ciudad de Washington, organizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Va a haber más de 40 paneles propuestos para la sociedad civil más otros que son eventos organizados por el Banco y el Fondo. Me parece que a quienes les interese te pueden escribir por mail o por WhatsApp y luego le enviamos las instrucciones para que puedan participar. Para la próxima columna tengo un tema interesante. ¿Qué relación tiene la democracia con el coronavirus? Los dejo y hasta la próxima semana. Bueno, gracias Marcelo, realmente es muy interesante. Yo estaba pensando Gustavo para arrancar y romper el hielo con algo suavecito. Marcelo no profundizó las analogías que podemos sentir que hay con la Argentina, ¿no? Pero imaginarse a un presidente repudiando concretamente la actuación de jueces y fiscales y pidiendo concretamente además que rebajen las penas diciendo que ni a un narcotraficante le dan tanto. ¿Cómo te suena todo esto? Y bueno, como decís, hay analogías lamentablemente sobre todo con lo que pasó en un periodo cercano. También hay distinciones porque él las marcaba muy bien, ¿no? Las apuntaba es una democracia robusta que tiene los anticuerpos, que tiene una opinión pública muy vigorosa, que tiene medios independientes. Independientes no solo en un sentido jurídico sino también con capacidad plena porque hay sociedad civil, ¿no? La que no tenemos en muchas provincias en Argentina en donde es imposible acceder a los medios para plantear la disidencia, ¿no? Y después, bueno, también hay diferencias institucionales. El Ministerio Público Fiscal en Argentina creo que eso fue algo muy sabio de la reforma del 94. Es prácticamente un cuarto poder, ¿no? Tiene autonomía, no depende del Poder Ejecutivo. En Estados Unidos es distinto, tiene una mecánica distinta, por eso es que el Secretario de Justicia puede dar instrucciones a los fiscales. Nosotros teníamos un sistema similar, siempre estuvo esa discusión de cuál era el rol y la ubicación funcional del Ministerio Público, la reforma del 94 la saldó. Gracias a Dios porque una cosa es un presidente habilitado a dar instrucciones a los fiscales en una democracia tan consolidada como la de Estados Unidos y otra cosa sería ese ejercicio acá, ¿no? Más con el nuevo código que se viene que me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo con el sistema acusatorio en donde el fiscal como dueño de la acción va a tener la llave del proceso y para instar la acción o para eventualmente no impulsarla. es llamativo porque yo comparto todo lo que decís efectivamente como decía bien Marcelo la independencia del Secretario de Justicia el Secretario de Justicia para que la audiencia entienda es el Ministro de Justicia en rigor de verdad, ¿no? Pero como bien contaba Marcelo de Jesús el Ministro de Justicia norteamericano ha tenido históricamente un grado de independencia como para poder justamente mantener esa situación donde los fiscales como bien decís en un sistema acusatorio son los que disponen de la acción. Ahora yo me imagino en ese contexto a un presidente diciendo remuevan esos fiscales porque pidieron mucha pena en una causa que involucra a su abogado personal y amigo y digo bueno ¿en qué riesgos se puede poner cualquier democracia? ¿no? Me parece que es delicado el asunto. Sí, es un liderazgo atípico el de Trump realmente y claro sí, sí obviamente es una cuestión anómala uno podría decir bueno es una expresión del presidente en una red social dentro del ejercicio de la libertad de expresión pero bueno claramente tiene un efecto no es cualquiera el que lo está diciendo ¿no? y además los hechos lo indican generó un resultado provocó una consecuencia sus dichos este tipo de liderazgo que vos planteás como atípico ¿cómo lo caracterizarías? ¿por qué hay una política espectáculo efectista que sus seguidores realmente aprecian y valoran? ¿cómo ves esta influencia en lo que sería la densidad o no de una democracia? y bueno uno podría perfilarlo tiene notas características del populismo ¿no? de esos caudillos más a la usanza nuestra latinoamericana que son poco observantes de la institucionalidad de las reglas de las normas y que se sienten uno podría decir transgresor pero la transgresión a veces tiene una acepción positiva creo que en este sentido no cabe ese término sino que es esto de salirse de los causes de las normas digamos el hombre ha cumplido lo que se esperaba de él ¿no? es un liderazgo yo recuerdo que estuve en una misión de transparencia electoral justo cuando fue de observadores electorales fue la primera vez que hubo observadores extranjeros en las elecciones americanas en el 2016 y bueno y había mucha preocupación por esto y realmente los hechos lo demuestran ¿no? es un liderazgo que no tiene ningún prurito en plantear las cosas como le vienen a la cabeza esto evidentemente es valorado positivamente por buena parte de la población porque también hay una crisis del sistema político tradicional de representación de los eufemismos entonces cuando aparece un liderazgo que dice las cosas de una manera tan descarnada aunque sea tan tremendas como estas que estaban refiriendo recién en la crónica bueno evidentemente algo está fallando digamos en los que creemos en otro modelo de democracia que no sabemos llegarle a nuestros representados a la gente ahora yo ahí planteo justamente y va en línea con algunos de los proyectos tuyos en particular uno que en este programa hemos siempre apoyado porque nos parece una iniciativa sumamente importante y que además ha logrado apoyo a un nivel masivo de participación ciudadana poco común como es el de Ficha Limpia pero yo me pregunto ¿cómo ves vos este descreimiento de la ciudadanía en la dirigencia? porque visto desde afuera de la política ni Mercedes ni yo ni los demás conductores de este programa tenemos una participación en la política partidaria visto desde afuera de la política se ve como una responsabilidad del conjunto de la dirigencia y se ve muy muy escasa capacidad autocrítica también entonces ¿cómo hacemos para cambiarlo? porque hoy Mercedes en la previa me mencionaba algo yo hago la salvedad y vos haceme esta mención al concepto de idiota le comentaba a Alejandro que todo el día de ayer estuve buscando una frase de Fernando Ulloa del doctor Fernando Ulloa que él hacía referencia siempre al tema del idiota tenemos una eminencia de la psiquiatría argentina para los que no lo conocen una persona lúcida que trabajó por los derechos humanos en nuestro país de una manera intensa y bueno y tenía una serie de reflexiones que atravesaron todas las épocas mías y de Marta Ollanarte que también era muy conocida de él bueno Fernando decía que los griegos la frase de él voy a tratar de recuperarla pero él decía que en Grecia el idiota era aquel que no se ocupaba de la cosa pública y luego por extensión aquel que tiene deficiencias severas pero la frase de Fernando tenía que ver con que al no hacerse cargo el idiota de las cuestiones de la vida el idiota se tiene que hacer cargo de las consecuencias y ese es un punto que para mí estábamos hablando de la sociedad civil la sociedad civil tiene un problema con el poder y con el poder político porque confunde lo político con lo político partidario y la sociedad civil argentina tenemos me incluyo que aprender a deslizarnos y a gestionar el poder y es eso combinado con la falta de una mirada autocrítica de la política si digamos tu análisis digamos no estaría tentado de tomarlo porque entonces nos exculpa a los que estamos en cargos de representación o en la función pública o en la política yo creo que hay un poco de las dos cosas es cierto hay una especie de democracia delegativa en donde mucha gente se despreocupa y después cuando ocurren los hechos negativos o no pasan los positivos se queja pero bueno tampoco podemos exigirle a la gente que porque en la Grecia antigua digamos el hombre la persona era tal en el ámbito público esa sociedad ideal digamos en la parte civil no existía no tenía derechos prácticamente por eso esa plenitud de derechos era en el espacio de la polis pero no le podemos exigir a la gente bueno mire joróvese porque porque usted no participó porque solo va a votar obviamente sería lo deseable que estemos todos más atentos hay transformaciones en esto las redes este fenómeno de ficha limpia en Brasil y acá en Argentina todo este movimiento que yo digo la palabra lidera porque son un poco las caras visibles Gastón Marra Fanny Mandelbaum Gustavo Segre Maite Basterra gente que realmente la milita en las redes pero yo creo sí que la la dirigencia política quienes estamos en en funciones públicas bueno evidentemente por X razón algunos por indolencia otros porque no les interesa otros porque no tenemos la capacidad pero acá hubo un quiebre importante que fue a principios de este siglo en el 2001 2002 en donde prácticamente los partidos políticos que eran un canal ¿no? porque uno genuino de participación y además el el pueblo la gente tenía una cierta previsibilidad sabía si votaba a una persona del partido X sabía que iba a tomar cierto tipo de políticas no absolutamente porque siempre después hay deserciones hay traiciones pero sabían más o menos a qué atenerse después del 2002 ya nadie permanece en el mismo espacio se salta de un lado a otro no hay programas de gobierno no hay esas convenciones partidarias modestamente reivindico que el radicalismo creo que es el espacio que puede seguir definiéndose como un partido político desde el punto de vista tradicional con órganos que se eligen con instancias internas con deliberación a veces eso también nos condena nos dicen ustedes se la pasan discutiendo tienen que hacer una convención para decidir cada cosa nos cargan con eso pero creo que ese es el modo de que una democracia también tenga una cierta un cierto canal y eso se ha perdido creo que ahora se ha reconstituido parcialmente con este término que ahora acuñaron algunos que es el bicoalicionismo yo pensé que ibas a decir gobernanza porque bueno también el término que estamos está bueno bicoalicionismo el gobierno bifronte que dice Negri pero no bicoalicionismo en el sentido de que bueno la cámara de diputados es un ejemplo el senado también hay dos coaliciones fuertes que casi no hay terceras fuerzas se rompió un poco esta atomización tan importante tan notoria que había en los últimos 15 años ahora disculpame que justamente sobre esa base te diga uno escucha a varios de los buenos pensadores que tenemos en la Argentina que tenemos unos cuantos y hay una coincidencia en la que nosotros todos los que estamos en este programa también coincidimos en eso en cuanto a la falta de políticas de Estado en cuanto a la falta de alguna previsibilidad en la Argentina de algo sustentable que camine más allá de cual sea el gobierno mínimamente de algunos niveles de cuadros de la administración que no cambien con cada gobierno de estas limpiezas masivas o dejadas masivas de gerentes o de altos puestos en el final de los periodos de cada uno y me estoy refiriendo a todos no hago excepción con nadie y digo hoy esas dos coaliciones vos como dirigente político vos como diputado nacional no se están proponiendo la idea de sentar bases mínimas para que esto pueda ser viable si la verdad que sería lo deseable la democracia argentina creo que logró alguno de esos acuerdos por ejemplo el no que el poder militar no sea nunca más una opción no es una pavada juzgar los hechos digamos cometidos desde el Estado darse esas tres leyes fundamentales para el sistema democrático que fueron la ley de defensa de defensa primero en el gobierno de Alfonsín de seguridad interior en el gobierno de Menem y la de inteligencia en el gobierno de De la Rúa creo que que acuerdos hubo fuimos capaces de concretarlo después vino toda esa situación de quiebre que hablábamos recién y bueno y esto que que algunos llaman grieta que se dice hay que superarla yo no no estoy tan seguro de eso porque si por grieta se entiende la discrepancia en cuestiones de cómo vemos no sé la política monetaria mayor o menor intervención del Estado en la economía son disidencias normales sobre las cuales se pueden generar consensos y deseables y deseables además ahora si lo que vamos a discutir es si hay que censurar a los medios de comunicación o que lo que se diga en un medio de comunicación es motivo para escarcelar a una persona como este proyecto de ley que se presentó ayer en el Senado bueno entonces yo creo que eso no te podés ni sentar a discutir nada yo ahí te entiendo igual me pareció una buena noticia que en paralelo a eso a las pocas horas de eso hubo un desmentido directo de la oficina de la vicepresidenta diciendo que ella no había apoyado el proyecto eso me parece porque también yo podría decirte lo mismo del proyecto de reforma constitucional lanzado hace dos días reiteración de lo que Mepo Jardinari había dicho hace un año ahora esas son expresiones minoritarias casi marginales de la política si yo lo pongo como ejemplo grotesco quiero decir para que se entienda entiendo entiendo yo me refería más bien a las grandes líneas que en cualquiera de los países del mundo que podemos envidiar o mirar como modelo decir a ellos les va bien están aseguradas gobierne quien gobierne totalmente de acuerdo creo que el discurso de apertura del presidente Fernández fue auspicioso en ese sentido podía haber uno discrepar en algunos puntos pero creo que esa convocatoria fue muy buena a ver para también decir la parte positiva la actitud que tuvimos como oposición cuando se trató la ley de reestructuración de la deuda externa o de la deuda en realidad emitida bajo legislación extranjera creo que también fue una muestra de esto como también acá lo voy a citar a Mario Negri fuimos mejor oposición que lo que ellos fueron con nosotros realmente cuando debería ser así yo comparto absolutamente y eso forma parte de nuestra madurez es cierto que hay momentos más picantes en momentos electorales donde se busca destacar lo malo del otro y demás pero sí deberíamos tener la capacidad de construir acuerdos básicos sobre 10 15 puntos que son vitales para el desarrollo del país ¿cómo anda tu proyecto de ficha limpia? bueno está ahí recordamos perdón a la audiencia todos lo conocen pero ficha limpia es la propuesta de que nadie condenado por delitos dolosos creo que el proyecto dice condena confirmada es decir segunda instancia pueda ser candidato a cargos electivos claro bueno es así como lo sintetizaste vamos a aclarar a la gente que en realidad hoy un condenado por delito doloso no puede ser candidato pero tiene que estar firme esa sentencia y acá con la multiplicidad de recursos extraordinarios que hay para que haya firmeza en una sentencia sobre todo en una causa por corrupción 15 años promedio 15 años promedio el otro día leía de una causa de 20 años bueno Menem lo terminaron absolviendo por prescripción por decir que el Estado tardó mucho en juzgarla cuando estaba condenado por tribunal oral exactamente le aplicaron la garantía esta del plazo razonable o sea que la demora le jugó a favor bueno entonces ahí lo que lo que dice este proyecto es bueno el condenado por delito de hechos de corrupción o de atentados contra el orden democrático que son los que menciona el artículo 36 de la constitución el artículo 36 de la constitución nacional contempla muy especialmente a quienes cometen atentados contra la estabilidad democrática y equiparan en ese reproche a los que cometen actos de corrupción porque así lo decía el convencional Antonio Cafiero en Santa Fe en el 94 minan la confianza en las instituciones desvían fondos que son de todos para provecho propio o de empresas y bueno y eso impide que haya servicios públicos de calidad entonces tienen que tener el mismo trato interesante la cita de Cafiero yo realmente no la recordaba yo no la conocía yo no la conocía yo digamos sabía que estaba pero no la recordaba y nadie la ha mencionado públicamente no, no él fue un inspirador de lo que se llamó la cláusula ética metida ahí en el artículo 36 que es la cláusula de defensa del orden democrático entonces la verdad nosotros somos de la idea de que y en esto hay doctrina de la Cámara Nacional Electoral la Cámara Nacional Electoral justamente en el caso Menem en el que vos mencionabas antes de que llegara la Corte la Cámara lo había inhabilitado para ser candidato en el 2017 siguiendo la doctrina de Romero Férez siguiendo la doctrina de Romero Férez que había sentado la misma Cámara ¿qué dijo ahí la Cámara? condena por delito doloso de cualquier especie sin necesidad de una confirmación en segunda instancia ahora ¿por qué nosotros lo acotamos a este tipo de delitos? bueno porque estos fueron los acuerdos a los que se llegaron el año pasado y que permitieron en el mes de agosto obtener un dictamen de consenso que esto también hay que decirlo ese dictamen lo apoyaron diputados del radicalismo del PRO de la coalición cívica y también del peronismo entonces si nosotros realmente queremos tener chances de sacar esta ley tenemos que edificar sobre los cimientos ya hechos no podemos volver a plantear algo más extremo que después va a quedar muy lindo pero no vamos a tener posibilidad de que avance tampoco lo tenemos con esto pero creo que yo te iba a preguntar ¿vos le ves posibilidades al proyecto? yo creo que sí porque porque es un tema que ha madurado porque en esto y vuelvo a lo que hablamos al principio lo que ustedes proponían como hipótesis de trabajo al principio que es que en esto la sociedad civil desborda a la dirigencia política esto no es mérito de los diputados que lo han propuesto del de hecho no hemos hecho más que retomar lo que era el dictamen con algunas modificaciones pero todo eso se gestó a partir de la participación de muchísima gente que ahora este colectivo que no no tiene un nombre digamos no está en una ONG ni en un grupo de ONG son ciudadanos sí pero lo siguen impulsando además desde el año pasado más de 355 mil claro exactamente superaron las 36 cuando tratamos el dictamen el año pasado no quiero mentir pero creo que estaban no habían llegado a 300 mil todavía es así sigue creciendo bueno y ahora y la verdad que para lo que es la Argentina para nuestra población están a la par de lo que fue el movimiento en Brasil si bien en Brasil fue no por plataformas digitales sino fue una iniciativa popular como instituto de democracia semidirecta constitucional como con 3 millones de millones pero en la escala de la razón del diputado tal cual tenemos que hacer una pausa en realidad hace 3 minutos que Gerardo me hace ceño desesperado vamos a la pausa un minuto y ya volvemos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 por fin deco propuestas decorativas empresa familiar dedicada a la decoración integral cortinas tradicionales rollias romanas orientales verticales venecianas entelados tapicería en general toldos visite nuestro showroom en honduras 4613 cuarto piso oficina 402 ciudad de buenos aires contacto al 15 44 78 60 87 atención personalizada también nos puede encontrar en www.porfindecoraciones punto com punto ar bueno seguimos muy interesante la charla con el diputado nacional Gustavo Mena y Gustavo mencionaba hace un rato a un amigo ya a esta altura alguien que conocimos en las luchas por la transparencia Gastón Marra que yo creo que en algún momento va a merecer un homenaje especial ¿no? y lo quiero mencionar porque hoy Gastón un poco abrumado quizás por algunas agresiones absurdas de estas típicas de trolls o de personajes nefastos que hay en redes se retiró por un tiempo de twitter que bueno es todo un dato que alguien como Gastón con la cantidad de seguidores y la movilización que es capaz de hacer así que no solo le quiero mandar un gran abrazo sino que él le mandó un mensaje al diputado Mena que lo vamos a escuchar ahora buenas tardes Mercedes Carlos y Alejandro ¿cómo están ustedes? bueno mi mensaje es para el diputado nacional Gustavo Mena en primer lugar quiero destacar el compromiso de este legislador de Chubut que desde el año pasado si el 29 de noviembre para ser más preciso se comprometía a seguir impulsando la iniciativa conocida como ficha limpia y así fue así que el 30 de enero ya estaba presentando un proyecto de ley junto a otros legisladores más allá del acompañamiento que hace cotidianamente a través de las redes sociales pero bueno mi pregunta no está relacionada con ficha limpia sino con ética en el ejercicio de la función pública sabemos que tenemos una ley la 25.188 desde el año 99 ha habido varios intentos con un amplio proceso de participación ciudadana muchas organizaciones de la sociedad civil se trató en comisiones en subcomisiones primero en el 2017 que presidía Fernando Sánchez y Diana Conti luego en la comisión de asuntos constitucionales también pasó por la oficina anticorrupción donde los ciudadanos podíamos presentar nuestras sugerencias y bueno finalmente el 12 de junio del año pasado fue la última reunión informativa que presidía Pablo Tonelli y a partir de ahí no se avanzó más entonces mi pregunta es si el legislador pensaba realizar algún tipo de acción para continuar con esta ley es importante que se actualice y que se tengan en cuenta distintos aspectos que fueron observados por representantes de varias organizaciones como temas de nepotismo sanciones efectivas para funcionarios que incumplan con obligaciones la protección de funcionarios que denuncien de buena fe desvíos y bueno entre otros temas muchas gracias y un abrazo para todos ustedes bueno y antes de que conteste Gustavo le agrego porque Marta Ollanarte nos está marcando de cerca como siempre le manda un saludo al diputado y dice ¿qué podría hacer un ciudadano o una ciudadana para incidir en las políticas públicas especialmente en el tema del proyecto de ficha limpia que hoy parece a pesar del esfuerzo de tantas personas relegado bueno un saludo también para Marta una persona a la que admiramos y a Gastón también al que le agradezco el saludo y también me solidarizo con esta situación yo intercambio unos mensajes a la mañana y me contó tiene una denuncia interpuesta naturalmente no ha tenido respuesta por el hostigamiento que está recibiendo del que es víctima así que también nuestra solidaridad con él yo me puse a disposición también para lo que podíamos colaborar respecto de qué herramientas bueno yo creo que esta participación decidida en redes en estas plataformas digitales hoy son muy importantes tanto como las herramientas constitucionales que estamos trabajando justamente con el tema de iniciativa popular porque hoy se da esta paradoja de que porque está el incumplimiento de designar el incumplimiento del Estado del Congreso en designar al Defensor del Pueblo de la Nación entonces no se puede ejercitar este derecho constitucional porque no está el órgano al que la ley le da la atribución de ser no me sale ahora la palabra que usa la ley pero como un validador del resumen que tiene que ir en cada planillita de firmas así que esto lo charlamos en el programa hemos invitado también a firmar la otra petición que es por la designación de un Defensor del Pueblo pero ahí Gustavo otra vez volviendo al tema de la autocrítica tantos años sin designar Defensor del Pueblo más de 10 años más de 10 años y eso lo que pasa es que son los cuerpos que son colegiados que son además complejos porque tienen dos cámaras bueno hay de hecho un fallo judicial que le obliga al Congreso a cumplir con esta designación pero tenés que lograr la mayoría para que esto se concrete ¿no? también está pendiente la designación del Defensor de Derechos del Niño Niñas Adolescentes y demás que le dio la aprobación en la Cámara de Diputados el año pasado pero el Senado lo tiene ahí yo creo que no hay que desalentarse hay que utilizar estos espacios de participación comprometer tal vez luchar para que estos temas bueno exigir definiciones de los candidatos en las instancias electorales que también empecemos a prestar atención no sólo al marketing político sino a de qué temas está hablando el candidato si está en conocimiento si tiene idoneidad y qué definición tiene sobre esos temas creo que hay que demandar esas respuestas yo no tengo las fórmulas sinceramente parece que es un tema complejo y que nos desafía a todos si Gustavo yo cuando vos hablabas pensaba que obviamente hay una serie de herramientas legales y conocidas de participación pública y que la sociedad civil conoce y de hecho hay entidades que se ocupan específicamente de fundir estas herramientas y demás pero yo tengo una experiencia que lamentablemente para mí me genera un cierto escepticismo porque cuando se empezó en el gobierno anterior con el modelo de gobierno abierto que por definición exigía que una de las patas de ese modelo fuera la propia sociedad civil participando monitoreando proponiendo las políticas verdaderamente no se cumplió prácticamente ninguno de los acuerdos iniciales en los distintos países y en el nuestro menos bueno cambia el color político del gobierno y uno de nuevo se esperanza con el hecho de que va a haber una apertura a la participación ciudadana y estamos de nuevo en algo muy restrictivo entonces ahí un poco esto que vos planteabas que tienen que hacer aquellos que están en el gobierno y que pueden abrir los espacios y que tienen inclusive un marco para hacerlo como es lo del gobierno abierto tal cual hay que promoverlo hay que difundirlo los gobiernos no tienen que limitarse a dar el marco institucional que en eso tuvimos un avance porque tuvimos finalmente la ley de acceso a la información pública que era una carencia en esto reivindico para Chubut Chubut tiene la ley de acceso a la información pública desde el año 92 y reconozco a un diputado que hoy es senador de la nación que no es de mi partido Juan Mario Pais del partido justicialista en Chubut le llamamos la ley Pais y en su momento en momentos tal vez de más brillo democrático que los que tenemos ahora mucha gente hablaba de la ley Pais la ley Pais no te dieron tal información meté el escrito en la época que todavía no había tanta cuestión digital iba con el escritito a la mesa de entrada quiero que me muestren esto estamos hablando de una provincia chica donde las divisiones políticas también son dos partidos de hace muchísimos años más allá de que después haya habido divisiones el diputado de uno de los partidos le está reconociendo el mérito al senador del otro y dándole el nombre a la ley es un modelo así es un modelo lo digo con toda sinceridad porque la verdad que es una persona con una capacidad tremenda a mí me tocó compartir cuatro años como diputado provincial con él entonces estas herramientas primero hay que tenerlas la tenemos logramos en el 2016 tener la ley de acceso con estándares elevados con estándares apegados al concepto además de gobierno abierto el tema es que también que la sociedad la gente conozca que eso está disponible en la cámara de diputados en la gestión de Emilio Monzó la verdad que se alcanzaron estándares también importantes de gobierno abierto es una página amigable en donde uno puede el ciudadano puede acceder a información y entre otras cosas hace un año está disponible el portal leyes abiertas en donde también se pueden hacer aportes no solo el me gusta no me gusta esta ley esto es una porquería sino de hecho me pasó con buses de doble piso que hemos recibido críticas bajo el formato de propuestas concretas el artículo tan y si hizo tal contemplen también recuerdo una no me acuerdo ahora el nombre pero dice si está bien el doble piso pero también tendrían que modificar creo que es el artículo 53 de la ley de tránsito el tema de la altura bajen la altura máxima que hoy creo que está en 4 metros 10 dice un ciudadano vos estás refiriendo un proyecto que justamente te iba a preguntar siempre se nos va el tiempo en las manos pero me parecía muy interesante el de la prohibición de los buses de dos pisos que fueron lamentablemente protagonistas de varios accidentes horrorosos en los últimos tiempos puedo hacer una aclaración si me permitís que no le contestamos a Gastón el tema de ética pública es como él dice hubo bastantes avances luego quedó sin tratamiento el Poder Ejecutivo Nacional envió el año pasado un proyecto de ley que no es modificar la ley de ética pública sino que es reemplazarla por otra nueva y lo que debo decir es que la Comisión de Asuntos Constitucionales avanzó muchísimo el año pasado también se creó una subcomisión de hecho yo la integré estaba la diputada Banfi Pablo Tonelli Gabriela Cerruti María Emilia Soria que ahora es intendenta de General Roca bueno Graciela Ocaña no me quiero olvidar de nadie y llegamos casi a un dictamen unificado para después proponer al Pleno de la Comisión la verdad que estuvimos muy cerquita y bueno y estaba era contemporáneo con la instancia electoral yo creo que eso conspiró para obtener esa es otra desgracia argentina si la verdad que cada cuatro años uno lo perdamos porque hay campaña electoral es una cosa terrible si yo creo que eso no fue la falta de voluntad sino fue eso entonces contestando a la Gastón nosotros retomamos buena parte de esos acuerdos y ahora en estos días supongo que los primeros días de marzo vamos a presentar un proyecto de ley integral que recoge estos principios y a su vez actualiza un poco el tema de declaraciones juradas no solo la cuestión estática de que presento la declaración y ya está sino también el seguimiento de la accesibilidad más plena la actualización de los datos la actualización de los datos la expansión de los sujetos obligados que no sean solo los funcionarios públicos sino también quienes gestionan intereses públicos le hace órganos de administración de obras sociales órganos de administración de los sindicatos el tema de los conflictos de intereses la cuestión del fideicomiso ciego que no está regulado hoy voluntariamente algunas personas que llegan a la función pública echan mano a esa figura porque tampoco le podemos pedir a alguien que viene de la actividad privada a la función pública que digamos que abandone bueno el presidente Piñera en Chile vendió su participación bueno es una empresa una de las empresas más importantes de Chile es una posibilidad pero en otros países también pero otra está bien lo del fideicomiso ciego significa por si el oyente no lo entiende el político que llega a un cargo y dice todos mis bienes quedan administrados por alguien yo no me entero de qué pasa durante estos años que soy funcionario no tengo intereses porque los manejan ellos es una alternativa pero esto hay que regularlo para que el que sea el fiduciario bueno no tenga vínculo no reciba después llamados telefónicos que le digan che vendeme esto comprame esto Gustavo el tiempo es medio tirano no y muy interesante igual la charla por supuesto que la vamos a seguir yo quería hablar de tu proyecto también programa de protección de testigos el tema de los buses de dos pisos tenés un proyecto tenés un proyecto también muy interesante sobre régimen de equidad jubilatoria para el sector público bueno esos proyectos protección de testigos es una actualización del régimen es de autoridad de Marcela Campagnoli no me quiero apropiar yo he acompañado y el de equidad jubilatoria es de Alejandro Cacace de San Luis al que también hemos adherido si no va a ser apropiación ilícita de proyecto pero eran temas que era muy interesante tratar pero creo en los minutos que nos quedan que hay una preocupación en la sociedad y que para mí anticipo un poquito muy en dos palabras mi opinión no debería ser otra parte de la grieta para alargar acusaciones sobre lo que se hizo lo que se hace lo que se hizo antes cuatro años ocho años el tema jubilatorio es un tema muy complejo en la Argentina a mí me gustaría ver cómo ves vos por un lado por supuesto la opinión sobre este aumento por el otro lado la opinión sobre lo que son llamadas para mí muy bien llamadas jubilaciones de privilegio y los proyectos para reducirlas si me podés resumir en un par de minutos es un tema muy interesante los sistemas jubilatorios están en crisis en todo el mundo o por lo menos en el mundo occidental hoy mismo tiene Macron un tema ahí con la reforma que ha enviado es parecido al caso argentino tienen 42 sistemas jubilatorios dispersos y acá hay no sé si son 42 pero le debe pegar en el palo porque está el de los jueces el de los diplomáticos el de los guardaparques no digo de privilegio digo en general después habrá que ver cada uno otra cuestión que si me permitís quisiera aclarar no hay jubilación de diputados y senadores digo porque cuando saltó este tema en Argentina había regímenes de privilegio había que cualquiera que llegaba a una función pública nacional diputado senador ministro era un día se podía jubilar como se jubilaba eso no existe más hace muchos años tal vez la excepción es la pensión especial que tiene el presidente y vicepresidente de la nación que me parece absolutamente justificada por el nivel de magistratura y la excepcionalidad que tiene además son dos no van a quebrar ningún sistema jubilatorio después lo que hay es regímenes dispersos que si tienen menos años para menos años requeridos para jubilarse por ejemplo los jueces que lo pueden hacer a los 60 yo no sé si llamar un privilegio el 82% en realidad deberían el privilegio o lo malo es que el resto no lo tenga no lo tenga ¿se entiende? absolutamente entonces es una cuestión que hay que abordar con seriedad el proyecto que mandó el ejecutivo nace en realidad por haber gestado un privilegio en la ley de emergencia la ley de emergencia a fines de diciembre y esto lo advertimos en el debate le congeló o si no se quiere usar la palabra congeló suspendió la fórmula de actualización legal que estaba en la ley que estaba bueno la que estaba fijada en la ley de la 24.241 la suspendió por 180 días pero no se la suspendió a todos justamente a jueces diplomáticos y demás no se la aplicó entonces eso sí es un privilegio nosotros discrepamos con la suspensión pero si va a haber una suspensión bueno la suspensión para todos a raíz de la reacción que generó esto esta ley este proyecto se empezó a tratar en diputados un día a las 2 de la tarde y se terminó votando a las 10 de la mañana del día siguiente a las 10 y media ya estaban explotando los medios con este señalamiento y al calor de ese de ese hecho como reacción el gobierno dice vamos a terminar con los regímenes de privilegio entonces manda este proyecto que entró ayer o antes de ayer que a nuestro juicio no está bien no está bien diseñado está hecho a las apuradas y puede generar consecuencias no digo yo sostener privilegios lo que digo es cuidado porque puede generar una estampida de renuncia de jueces con el consecuente desequilibrio que eso puede generar también desde un punto de vista institucional es un tema que hay que analizar con muchísima seriedad y además a mí me parece que el tema de las jubilaciones está siendo encarado de una manera muy reducida y sin tomar en cuenta el cambio poblacional revolucionario que estamos viviendo y ya el tema de la edad cronológica que se fija 60 65 años te plantea un dilema y es una trampa es decir pongo el ejemplo de mi madre que se jubiló a los 60 años y murió a los 96 en la época que ella se jubiló la gente se moría a los 50 60 70 máximo y ella después me decía a mí si yo hubiera sabido que iba a vivir tanto no hubiera dejado de trabajar y para mí ese es un ejemplo modélico de que primero tenemos que la estadística marca que vamos a vivir vamos a ser longevos la mayoría de nosotros entonces vamos a vivir una instancia de jubilación donde quizás no tendríamos ni querríamos jubilarnos y por otro lado hay casos como hablaba con Elena Periche de la Federación Argentina de Enfermería que me decía en nuestra profesión la gente no quiere seguir trabajando porque es un esfuerzo monumental querría seguir enseñando o formando a los jóvenes entonces hay que pensar desde otro lugar estos temas no exclusivamente desde el punto de vista económico o de la caja de previsión social es absolutamente así por eso están en crisis los sistemas jubilatorios porque los sistemas de reparto no los de capitalización individual como fueron los de acá los de la CFJP o es el modelo chileno sino los de reparto sí que eso estuvieron y tienen otros problemas muy serios totalmente pero digo los de reparto se basan en cuatro aportantes por un pasivo y esa ecuación se rompió justamente por la longevidad porque el mundo del trabajo hoy es distinto hay mucha hoy autonomía o sea hay menos aportantes y de hecho el sistema jubilatorio argentino y el de otros países no se sostiene con aportes solamente hay impuestos o sea de rentas generales que van a a compensar el faltante entonces esto genera un problema es uno de los temas que yo creo que tendría que haber una política de Estado porque hace dos años exactamente lo que te iba a plantear hace dos años cuando se revisó la fórmula porque también perdón si me extiendo un poco pero hasta hace diez años el poder o un poquito más el poder ejecutivo discrecionalmente daba aumento o no lo daba y si lo daba lo daba como quería eso generó una política de achatamiento de porque la jubilación es contributiva es decir yo tengo una jubilación mayor si aporté más que uno que aportó menos entonces y eso no tiene nada que ver con la desigualdad al revés la desigualdad es perjudicar al que aportó más y recibe menos exactamente esto es como decir dos personas que hicieron un mismo depósito el mismo día depositaron unos 100 y otros 500 a 30 días a los 30 días el que depositó 500 va a retirar más que el que depositó 100 bueno entonces eso generó litigiosidad el caso Badaron donde la corte dijo lo suyo y eso dio lugar a que durante el gobierno de Cristina Kirchner la actualización se dispusiera en la ley semestralmente de acuerdo a una fórmula X no vamos a entrar en detalles después cambiaron la fórmula a fines de diciembre y ahora se suspende por seis meses ahora yo no entiendo todo eso discúlpame porque nos quedan nada más que un par de minutos pero yo ahí redondeo todo eso me parece que lo podemos saber los que se interesaron un poco por el tema y nos puede parecer que hubo errores en cada momento y cambios de posiciones según uno está en el gobierno o en la oposición pero yo rescato lo que dijo Mercedes porque y vos lo dijiste también recién y me encanta que un diputado plantee con esa sencillez y esa humildad y naturalidad que los debates hay que darlos a fondo porque seguimos discutiendo si una fórmula o la otra fórmula si se bajó o se acható si hay ajuste o no hay ajuste pero no discutimos qué hacemos en una sociedad en la cual se vive mucho más años y cómo hacemos para que esto sea sustentable me da la impresión de que ese es un poco el mensaje que deberíamos estar tratando de generar políticas de Estado ese es el problema la sustentabilidad de un sistema que está claramente en crisis por el problema de financiamiento y que es un problema que ahí sí está admito la inmadurez de la dirigencia política que cuando estoy de este lado del mostrador soy Robin Hood y cuando estoy del otro lado del mostrador y me encuentro con una realidad que es muy difícil de pagar te digo otra cosa es lamentable antes de que terminemos yo quería dejar la pregunta flotando pero sobre todo felicitarte por una declaración de interés del idioma galés en Chubut mi apellido Jones a mí permanentemente me preguntan si mi familia es de la Patagonia no es así no lo voy a explicar pero quería que en menos de unos segundos nos digas cómo surgió esta idea de presentación y de valoración del idioma bueno sí claro cuando me dijeron tu apellido enseguida pensé en esto en menos de un segundo va a tener que ser real porque la inmigración la colonización galesa en Chubut fue muy importante en 1865 a partir de un acuerdo por razones religiosas razones digamos de gente que quería emigrar del Reino Unido y la actuación del ministro del interior Guillermo Rawson se radicaron primero en Madryn Rawson Gaiman y después en la cordillera definitivamente al diputado lo vamos a volver a invitar diputado nos lo pidieron las escuelas bilingües probablemente haya más parlantes de galés en Chubut que en el propio país de Gales mirá que definición Steiner decía que si se pierde una lengua se pierde un mundo posible y a mí me parece que esto es crear un mundo posible para esa comunidad y mérito de los que nos lo pidieron Margarita Jones de Green homónima tuya y de las escuelas galesas de Gaiman de Trevelling y demás Gustavo Mena muchas gracias por la presencia vamos a despedirnos no sin recordar la semana que viene lo vamos a hacer en detalle que el diputado también es protagonista de un evento que se va a hacer el 17 de marzo en el congreso entiendo con respecto al tema ficha limpia transparencia etcétera lo vamos a dar más amplio en programas próximos nos vamos hasta la semana que viene y damos espacio a Voces y Memorias con Hernán Dobre un abrazo y de las escuelas